¿Quiere? Quítemela de la mano. ¿Por qué? Quítemela. Mira, lo que está... Estoy hablando con él. Estoy hablando con usted. Estoy hablando con usted. No, 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 no. Aquí no llamamos a nadie, ¿ok? No, no, no. Para de estar haciendo mano. Suelta, ¿ok? No quiero que esté en mi carro. ¿Sabes qué? Tengo una orden de reposición y ya te dijo que si me queda... A mí no me ha dejado nada. No, no, salte, por favor, salte, no, no, salte. Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. Yeah! ¿Qué pasó, mi hijita? ¿No tienes ganas de hablar ahorita? No. ¿Qué pasó? En Arizona. ¿Estás enojada con mi hermana? No. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Habla mucho. ¿Habla mucho? Uh-huh. Uh, cuidado. Ok. Pues mira, yo y mi hija llegamos ahí en el sur de Los Ángeles. Y llegamos a buscarle un astro van, que la señora apenas lo compró, no sé cuántos meses, pero no hizo los pagos. ¿Sabes qué, para hacerme feliz? ¿Qué? ¿Te compras Ice Cream? Yeah, cuando acabamos esta cuenta. Ok. Ok, 10-06. Ok, aquí estamos en la 69th. Uh-huh. 10-06. Uh! Yeah, right there. Where? ¿Tenemos placas? Yes. 0-2-7 son los últimos. Man. ¿Esa es? 0-6-2-7? O 0-2-7? 0-2-7. 0-2-7. Eso es. ¿Sabes qué? Mira si está abierto el gate y voy a dar vuelta. Encontramos el van. El dealer va a estar alegre. No hay problema, que no lo puede enganchar bien, porque está muy apretado ahí. Yo me bajé y entré en la propiedad de la señora y, you know, fue el carro, el van que estaba buscando, y salió la señora. Man. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Usted es Yolanda? Hola, ¿es Yolanda? ¿Holanda? Sí, sí. ¿Es Yolanda? Sí, sí. Ok. Aquí tengo un orden. Man. Siempre se queda con mi equipo. ¿Usted no hizo cuatro pagos? ¿Está detrás de cuatro pagos? Ok. No. ¿Cómo que no? Yo he hecho todos mis pagos. Ok. Bueno, aquí tengo un orden aquí para la señora Yolanda, que usted me dice de usted. Y me está diciendo que usted no tiene, a ver, tiene cuatro meses cuando ha pagado. Aquí lo tengo. Ok. A ver, quiero leer esto. ¿Y quién mandó esa carta? El dealer. No estás haciendo los pagos. Por eso estamos aquí. Bueno, empezó con su boca fea, y diciendo esto, y esto, y esto. Y, oh, my gosh, la verdad, no, yo prefiero no hablar con gente así. Mire, la verdad le voy a decir, esta camioneta no sirve. ¿Cómo que no sirve? No sirve. Desde que hace como tres meses que la tengo pagada, y a mí me da lástima pagar mi dinero o algo que no sirve. Es un cascarón viejo. ¿Por qué no llamaste el dealer? Porque llamo y llamo, y dicen que el carro sí sirve. Ok, pues mira, dame las llaves. Me dice, Maya, un taller. Yo no voy a pagar más de lo que estoy pagando. Porque a mí, más bien lo que hicieron fue robarme. Ok. Casi $15,000 esto que no sirve. Que unos $2,000 lo encuentro en cualquier lado. Déjame subir ahí. No hicieron los pagos. No hicieron los pagos. Y me puso a reclamar que este vea ya tiene tres meses aquí, que se rompió la máquina. Y, no, que es un limón. No trabaja. No te voy las llaves. No te las puedes dar. ¿Qué tanto le ves? Si no sirve. Ese cascarón no sirve. ¿Cómo está uno si no sirve? Dame las llaves. No sirve. Si no sirve, entonces yo llamo al dealer. Mire, usted cree que no va a servir. ¿Qué es el problema? ¿Qué tiene? No arranca. Pues déjame ver. No arranca. Si no arranca, déjame verificar. Si no arranca, llamo al dealer y le explico. En primer lugar, quiero un permiso para ustedes poder abrir la frente de mi casa y meterla. Mire, usted está en el estado de California. No necesitamos permiso. Sí. Es propiedad privada. Es propiedad privada. Propiedad privada. No es privada. Mi casa es propiedad privada. Si llega el correo, le vas a poner en la cárcel. El correo está allá. Si llega el que va a dar el gas, le vas a poner en la cárcel, no lo creo. Pero son cosas diferentes. Sí, pero el carro es muy diferente a un gas. ¿Ese es mi carro? No te pertenece. Nosotros tenemos honor para llevarlo. No. Yo necesito primero un papel con ustedes pudieron entrar. Ya te lo enseñó. No. Donde tiene permiso para entrar a mi casa. Qué gran cosa. Mire, ahora estás cruzando la línea. Ahora lo que estás haciendo, me estás amenazando, me estás pegando. Es que está en mi casa. No. Está dentro de mi casa. Mira, ahora estás cruzando la línea. Cuidado, ¿ok? Sí, también era muy agresiva. Muy agresiva por algo, por una cuenta así, man. Yo le estaba haciendo un favor a llevar el man, para que pueda tener espacio para parquear su otro carro, pero no. La única cosa que se oló de la boca de la señora es todas cosas feas. Y, de verdad, yo no la voy a llamar una mujer, porque una mujer no se porta así. Cuidado usted, porque yo puedo decir que usted me está pegando a mí. ¡Ay, mi amor! Tenemos las cámaras aquí. ¡Estás loca! ¡Ay, mentirosa! Las cámaras no te importan. No te importan. Ok, mira. Así como usted. Déjame la llave. No. Ok, déjame la llave. No, no, no. Y eso para mí es falso. Es falso, ok. Por eso sabemos tu nombre, tu domicilio, tu carro, las placas. Es una falsedad como es. Ok, cuidado, ok. Pues sí, es cierto. ¿Cómo te vas a meter con una muchacha de 19 años a discutir? Ella es una señora mayor, ok. Y ella es mayor, ¿verdad? ¿Por qué no llamas a un abogado o algo? Obviamente, no tiene dinero para hacer los pagos. ¿Cómo va a pagar el abogado? Pero no, es una mujer muy hablada, brother. Señora, ¿me vas a dar las llaves o no? No, no se las voy a dar. Nada más déjame ver si prende, ok. Quíteme. Quítemela de la mano. ¿Por qué? Quítemela. ¿Por qué? Mira, lo que, ok, stop. Mira, lo que. Estoy hablando con él. Usted, usted. Bueno, yo te estoy hablando con usted, ok. Yo te estoy presentando el orden. Be quiet, be quiet. No, tú be quiet, ok. Si me vas a hablar, me vas a hablar bien, ok. Bye. Usted está diciendo que según el carro no prende. Si no prende, ¿qué importa si lo tratamos a ver? Si no prende, ¿dónde se va a ir? No me interesa tanto. ¿De verdad? ¿De verdad? No me interesa. Lo que me importa es que se metieron a mi casa. Ok. No estamos en tu casa. Estamos aquí enfrente. Está adentro. De ahí para afuera es la calle. De aquí para dentro es la casa. Mira, cualquier persona que quiera ir a tocar la puerta puede entrar por la ley. ¿Qué es el problema? Dije mi papá, entonces dame las llaves para poder ver, ¿no? Si es de verdad, ¿qué le va a gastar si me da las llaves a mí o a mi papá para ver? No, yo no me voy a meter a su casa sin permiso. Claro, porque tú no sabes donde yo vivo. En mi casa no te vas a meter. No, pero nadie se va a entrar. Estamos afuera. Solo los perros entran y salen de las casas. Ok. Solo los perros. Ok, pues soy el perro, dame la llave. No. Si dices que el motor, la máquina está mala, ok. Te puedes arreglar con el dealer, pero déjame ver. A ver que no sirve. Ok, pues gracias. Mira, no era tan fácil. Lleves la llave y métasela donde quiera metérsela. Bueno, estábamos pidiendo el peneo como unos 10 minutos y dijo, ¿sabes qué? Aquí están las llaves. Se los lleva mi papá y de verdad no prendió el carro. No sirve. De todo a precio. Sí sirve, ¿verdad? ¿Cómo quieres que la gente te cree si estás actuando así? Así sirve, ¿verdad? No sé, voy a mirar el motor, a ver. También es mecánico, aparte de abusivo mecánico. Qué suerte, qué suerte el tamaño que... El tamaño no te asusta. Agar. Agar. Ok, pero qué suerte que mi hermana no está aquí a ver. Los leones, menos los ratoncitos. Abrí el hood, miré que el motor, tenía un hoyo en el motor, como la máquina se quebró. Y le dije, señora, es bien fácil, ¿por qué no se lo llevases para atrás? Échale, mágale la lengua. Obviamente, señora, mira, te voy a explicar algo. Tú no eres una mujer tan inteligente. Porque si tú tienes este carro aquí por tres meses, que la máquina está malo, ¿por qué no llamas a un abogado? Que no tengo ganas. Ah, ok, pues así está. Pues mejor que te dejan con el carro, déjame llamarlo a ver lo que dice. Pues que se lo lleven, para que quiero esa pocilga vieja yo aquí. Ya. Desde que me compré el carro, no sirvió. Y de tonta, paga y paga y paga y paga los meses. Ah, y ese dealer me dice, oh, se me olvidó decirte que es una mujer muy brava, con una lengua. Así, brother. Oh, gracias, ahora me dices, you know. Cuando mi papá está en el teléfono con el señor, la señora está, tu niña, tú esto, tú gorda, tú, todas esas cosas. ¿Cuál es la risita? Bájate de ahí. Ok. Ok, está bien. ¿Qué te crees tú? No, entonces, no, lo dejamos aquí y tú le haces la demanda. Bueno. Está bien. Ok, perfecto. Ya se lo puede llevar. Ya, ya, lléveselo ya. Con esta señora, con esta mujer es mejor que lo hagas en la corte, brother. Con ella hablando no vas a ganar. Corte. Ok. La corte me la paso por aquí. Francosa. Viene el montón. Viene el montón porque creen que le voy a tener miedo. No, obviamente no le tienes miedo. Las cosas que le fuiste a decir a él. Para que vea, yo no tengo miedo a nadie. Mira, señora, el mensaje es esto. Él dijo que te va a ver en la corte. Suerte, señora. Ok. Suerte. Let's go. La corte y él, ¿ves? Aquí me los paso. Y suerte que no estaba Sonia ahí. Porque si Sonia estaba ahí con esa mujer, la calla. Rapidito. Yo, pues le tengo que tener respeto a las mujeres. Más a las abuelitas. Sí. Bye bye, güerita. Chá, mi amor. Uy, amor, ¿de quién? Mi llave. Bueno, también me da la llave, ¿ah? Mira, tu llave está en el carro. Señora. ¿Dónde está la llave? Tu llave está en el carro. Ok. Como yo se la di en la mano, me la tenía que mirar en la mano. Ok. Adusivo. Ya. Hey, come on, Linda. Come on. Brother, ni le quitamos el carro y la señora estaba siguiendo la pelea. Ok. Ella estaba provocando a Linda. Y cuando estaba manejando a mi papá, yo estaba tratando de cerrar la puerta. Y la señora me empujó de atrás. Dije, ah, no. No voy a dejar que me empuje así. Yo la empuje para atrás y cerré la puerta del gate. Y dije, ay, que se quede ahí encerada como la . Porque, ¿sabes qué? Si me va a empujar, que me empuja cuando yo la miro. No, que me va a empujar de atrás. Ay, que se cree ella. Que se cree. Señora. Linda, get inside. Qué suerte que yo no estaba afuera con esta señora. Porque yo sí le pongo espé de pimienta. No le pongo las manos como hombre. Pero, ¿sabes qué? Si tú quieres apegar a una niña tan joven, pequeñita así, ok. Con un poquito de spray. Oiga, señora, pero qué tanto relajo. Miren, son una desgracia todos esos. Ya, váyanse ustedes también, váyanse, váyanse, váyanse. Pero, señora, cuéntenos. No, váyanse, váyanse. A ver si ya puso huevos la cocha. Oiga, señora, pero por qué tanta violencia, señora. Vayan a ver si ya puso huevos la cocha. Está bien, señora, no se enojen. Nada más queremos preguntarle. Espero nunca verlo. Está bien, señora. Adiós. Pague su carro. ¿Cuál es la calle, señora? La Thomas. 2-2-1 Thomas. Es la siguiente, ¿no? Sí. Estamos buscando un 2005 Honda Accord hoy. Yo también me fui por la calle antes de la Thomas. Bueno, llegamos ahí en las direcciones que no me gustan, porque lo que pasa con esta dirección, donde estábamos buscando el carro, hay direcciones en el frente, pero las casas no están todo el frente. Son como duplexes. 2-2-2-1. ¿Un Honda Accord? No, un Honda Accord. Ah, lady. Honda Accord. ¿Cuál dirección? 2-2-2-1. Y en este lugar, a ver si lo más va a entrar. Este es donde vamos a acoger un Honda Accord, ¿no? Y es una de esas casas donde tienen dos, tres casas en el mismo lote, ¿no? O sea, aquí hay que parquear en el carro por cualquier parte. ¿Qué dirección? Esta. Ok, mira, ¿ves? Tenemos dos casas aquí. Ok. ¿Esa es la casa? El problema es que hay dos direcciones aquí, ¿ves? Porque te digo que hay propiedades donde hay dos casas. No sé si esta es 17 o 21. Ahí dice abajo 2-21 y 17 también. Por eso te digo, esta tiene que ser 17, porque yo no veo carros. Ni veo dirección. Y esa es la primera. ¿La otra casa está detrás? Vamos atrás, porque ahí atrás la segunda es 2-2-2-1. Ahí había una aula y decimos, ok, bueno, vamos a ir por el lado ahí, porque hay casitas ahí atrás. A ver si la dirección de nosotros está por ahí, porque tiene que ver. ¿Ves? ¿Es esta casa? A ver, a ver, echa para atrás. No, esta es otra casa. ¿Ves? Mira, tenemos dos casas más atrás. Ok, mira, este es mi carro. Oregón plates. ¿Con placas de oregón? Sí. ¿Ese es caro? Sí. Vamos a verificar el vent. ¿Quieres engancharlo o quieres hacer pick? Hazlo pick, man. Tú sabes que tú lo puedes hacer pick. ¿Quieres que lo bloquee o no? Hazlo. Hazlo. Son unos caros que son un poquito fáciles, ¿no? Para hacerle pick. So, Soña, luego me dice, pues hazle pick. Porque ahí uno está parqueado, también va a ser medio difícil tener que dar la vuelta y abrir el portón y tratar de engancharlo y jalarlo. Y el carro es de diferencia delantera y no lo puedo, lo puedo agarrar de atrás y lo pongo neutral, pero para qué tantos segundos que tengo que hacer, meterme y 10 segundos o 20 segundos prenderlo. Es el carro. Está abierto. Ya, pues cuando entras, ciérralo. Buenos días. ¿Eres Laura? Sí, sí soy yo. Ok, mira, mira Laura. No, 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 salga de mi carro. Señora, óyeme, ¿ok? No, prime. Yo tengo una orden de reposición para este carro. A mí no me avisaron, a mí no me avisaron. No avisen a nadie, ¿ok? Salte, no, 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 no. Y según nosotros así vamos a trabajar bien rapidito. No tenemos que estar sacando el boom ni que van a oír el ruido, no. Pero entonces ahí llega una muchacha seguida corriendo y toquete. Con mucho, ven, vete, una jovencita. Se puso a hablar con Sonia y dejé que Sonia hiciera su cosa, ¿no? Ya sé lo que iba a hacer Sonia. Se iba a poner la guitarra y escuché con ella porque, este, no es que Sonia piense que me gusta la muchacha, pero si la muchacha es delgadita y media bonita, Sonia luego cree que a mí me gusta. Tienes un mes que no pagas. Señora, ¿no estás oyendo? ¿Ok? Y también la aseguranza no está pagada en este carro, ¿ok? No, no, no. ¿Quieres darme el llave para sacar tus cosas o no? No, 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 no. Que se salga. ¿No necesitas el babysit? Necesito que se salga él. ¿No necesitas el babysit? No me avisaron. No me avisaron. Aquí no avisan a nadie ni no me estás poniendo una mano si no quieres que te arrastre, ¿ok? No, 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 no. Deja que ella te explique lo que estamos haciendo. Ok, ok. Estás entrando en otra propiedad privada. Ni siquiera me diste nada. No, 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 no. Aquí no llamamos a nadie, ¿ok? Es mi carro. ¿Sabes que tengo una onda en la oposición y ya te dijo que si me queda... A mí no me avisaron. No te importa si a mí no me importa un poco. No, 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 no. Salte, por favor. Salte. No, no. Salte. Lock it. Y que no se van a llevar el carro. Y que aquí, ¿qué están haciendo aquí? Esta es mi propiedad. Yo les expliqué como les explico a todos. Entonces, este... No importa qué tanto yo le explico o qué tanta mayonesa le pongo el trapo de pan para que se le... ¿Cómo se dice? Se le sabe bien el sandwich. Nunca están conformes, ¿ok? Nunca. Ya te explico ella. Es el único carro que tengo para llevar a mi hijo. Salte. Salte. No puedo. Oh, my God. Por favor, salte. Ya te explico ella. Es el único carro que yo tengo. Lo único que tienes que hacer es hablar con tu financiera. ¿Sabes qué? Si nomás me atrasé un pago, ¿ok? Pero no tienes por qué llevártelo por un pago. Eh, eh. Con que debes solamente un pago, tienen el derecho de recogerte el carro. Pero... Por favor, es el único carro que tengo para llevar a mis hijos para trabajar. Tienes un tema ahí. Tienes esta vena acá. Y enfrente hay más carros. No, 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 no. Pero déjame el carro, por favor. Mira, yo llamo a la financiera. Es más, me acaban de pagar hoy. Si quieres te doy mi cheque y... Pero por favor, déjame el carro. Ok. Yo no tengo derecho a aceptar cheques, pero si quieres, habla con ella, a ver si ella te quiere dar la oportunidad. No, no, no. Yo con ella no quiero. Tengo que hablar con ella. Tú te estás llevando mi carro también. Sí, pero ella es la jefa, no yo. So... Con esto digo que no importa qué la tose y el bembeteo que me estaba echando la señora, Freud logró prender el carro. Y ya ella se enojó hasta peor porque quería entrar en el carro. Porque era de ella. Habla con ella. Si ella quiere aceptar tu cheque, ella lo puede hacer. Pero si no quiere, no lo puedo hacer yo porque ella es la jefa. Pero mira, ¿tú sabes cómo está el trabajo debajo hoy? Me bajó el trabajo. Tengo dos trabajos. Llámelo, me voy a trabajar a mi otro trabajo. ¿Con qué me voy a ir? Dile a ella. Ahí está ella. Pregúntale a ella si quieres aceptar tu cheque. Por favor. Pero ella es la jefa. Bájate de mi carro, pues. No te lo lleves. Te dije que si quieres hablar con alguien es ella, no conmigo. Por favor, no te lo lleves. Cuidado. Déjamelo. Déjamelo. I don't care. ¿Sabes qué? Yo me metí en el carro. En la troca. Y ella me voy. Y fue y taldándose como siempre. Le estoy diciendo, ¿qué se anda taldando? ¿Por qué nada más se echa para atrás? Y me imagino que estaba hablando. Ella sabe qué más estaba haciendo. Quizás agarrando su número de teléfono, como está muy acostumbrado. Soña, no sé si es que le da celos o no sé, pero se pone de media más enojona cuando ve que es una muchacha que se ve más o menos bonita. Mujeres, quédense con él. Ok, si lo quieren, gratis. ¿Sabes qué? Aunque sea, dame la oportunidad de que nomás te doy un pago y ahorita llamo a la financiera. Es más, voy ahorita. Pero, ok, si tú puedes hacer el pago ahorita, tú les llamas y ella te lo va a regresar. Pero no te lo lleves. Déjamelo aquí. Déjamelo. Cuidado, cuidado. Lo que yo voy a hacer es irme para atrás a las cámaras, mirar el video, a ver si estaba haciendo sus cositas otra vez. No porque me importa, es que estamos trabajando. Tenemos que ir, agarrar y vámonos. No más estoy tratando de explicarle a la muchacha lo que tienen que hacer para que pueda agarrar su carro para atrás. Y se enoja. ¿Por qué te enojas, Soña? Nada. Es que esto se lleva en mi carro. No me avisan. No, nada. ¿Qué voy a hacer ahora para trabajar? ¿Pero cómo le van a buscar? Se supone que me tienen que... ¿Ustedes qué les tengo que dar explicaciones? Váyanse por allá ustedes. Es más, dejen de firmar aquí. Váyanse de aquí. Váyanse. Mira, de ahora en adelante lo que voy a tener que hacer es que, cuando Luis me dé las órdenes para hacer Repo, voy a enviar el papeleo. Si en el papeleo dice mujer, 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 ya no me va a llevar a Soña. Porque Soña todo el tiempo me la rega. Yo no vine acá para contactar y colectar. Yo vine para levantar el carro. ¿Pero por qué es mujer? Si hay que ha sido hombre que te haya gustado, entonces sí le dejas el cheque. No importa que había sido, que venimos a levantar el carro, no a levantar el cheque. ¿Te dije yo en la orden que iba a levantar el cheque? ¿Hace dos días? ¿Dije yo que iba a levantar el cheque? ¿Dije yo? Agarramos un carro de un muchacho que tú aceptaste el cheque porque te gustó. Porque yo venía a eso. Ok, vámonos. Hace dos días agarramos un carro de un muchacho y él le dijo, yo tengo el cheque aquí, pago el cheque. Y ella lo aceptó, pero es porque era muchacho y le gustó. Pero como es mujer y sabe que tal vez yo quería hablar con ella, entonces por eso no lo quiso hacer. Pero si haya sido un hombre, la garantizo que lo haya hecho. No entiendo que aquí no venimos a nosotros, sí. Síguele hablando. ¿Ves? Síguele, síguele. Así estás ahorita, ¿verdad? Sí, ya.